Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Vicerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Estimados estudiantes, bienvenidos a esta jornada. Reciban un afectuoso saludo y todos sean bienvenidos a este espacio académico informativo que tiene como objetivo guiarlos en la vida universitaria a través del conocimiento más preciso de algunos aspectos académicos de la carrera que queremos, que ustedes han decidido estudiar con nosotros y que vamos a proceder a explicarles un poquito más para que quede todo claro. Soy Edira González-Rentría, directora de la carrera de gestión ambiental. Nuevamente les comento que soy también gestora ambiental de la UTPL. Tengo un doctorado en ecología, conservación y restauración de ecosistemas. La Universidad de Alcalá, la Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan. Estoy docente desde el año 2014. A partir de noviembre de 2018 estoy encargada de la dirección de la carrera. En esta jornada no vengo sola. Me acompañan parte de los docentes de la carrera. Forman parte del equipo de calidad. Les presento a Rosa Armijos. Ella es también gestora ambiental. Es doctora en manejo y gestión de recursos fitogenéticos por la Universidad Politécnica de Madrid. Es docente de nuestra carrera hace 16 años. Asimismo está con nosotros María Fernanda Tapia, gestora ambiental de la UTPL. Ella es docente en nuestra carrera desde hace 13 años. Es doctora en ecología, biodiversidad, de la Universidad de Gottingen, Alemania. Y finalmente les presento a Daniel Griffin. Él es docente en nuestra universidad hace cuatro años. Él es doctor en ecología y biología evolutiva en la Universidad de Michigan. Bueno, con ellos vamos a interactuar más adelante y les van a explicar ciertos puntos que queremos estén claros de nuestra carrera. Bueno, estimados estudiantes, a nombre de nuestros docentes y el mío. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra carrera. Estamos muy entusiasmados porque ustedes han decidido formarse profesionalmente junto a nosotros. Es para nosotros un gran compromiso tenemos para que ustedes sean profesionales exitosos y necesitamos que durante nuestro tiempo de interacción sea el mejor para ustedes para su formación. Queremos que ustedes adquieran todas estas competencias para que puedan ser profesionales de éxito, tengan un firme compromiso ético y conciencia ambiental. Estamos seguros que juntos vamos a escribir una gran historia, que juntos vamos a hacer más. brevemente quiero comentarles uno de los principales objetivos de nuestra carrera. Este objetivo está direccionado a formar de manera integrada profesionales que estén comprometidos con el ambiente, que estén en esta capacidad de identificar la problemática socioambiental para proponer estrategias de manejo, gestión, restauración, conservación de los recursos naturales. Para esto se pretende tomar como ejes transversales la investigación, el desarrollo, la innovación y el comportamiento ético. Bueno, antes de dar inicio a este conversatorio y comenzar a conversar sobre esto de la carrera que ustedes han decidido estudiar. Espero que ya esté en la sala. Tenemos una invitada especial, es una estudiante, bueno, es una ex estudiante. Nuestra carrera es Estefanía Paula y Suaste Type. Ella es, como les mencionaba, una estudiante que ya se graduó y ella va a comentarnos acerca de su, cómo ha sido su vida profesional ahora que ya es gestora ambiental. Hola con todos. Bueno, les vengo a comentar cómo llegué a estudiar gestión ambiental en la UTPL. Pues primero yo estaba estudiando una tecnología en emergencias médicas, sin embargo me encantaba la parte ambiental y no sabía cómo hacerlo, ya que la una carrera la estudiaba presencial. Entonces una amiga me comentó que había la posibilidad de estudiar esta carrera a distancia. Entonces ahí empecé a googlear y encontré todo sobre la malla curricular y aparte es genial que la UTPL también tenga muchas sedes, muchas sedes en diferentes provincias y aparte en Quito tiene bastantes sedes. Entonces me fui a la más cercana, averigüe todo cómo es el estudio a distancia porque tenía un poco de, no sé, ya. Entonces bueno, después de eso fui a la sede y averigüe sobre lo de la carrera, la malla curricular. Aún así tenía un poco de dudas sobre la, sobre cómo era el estudio y eso. Entonces de ahí recuerdo que también pude llamar y hablar y ahí me explicaron un poco mejor. Entonces me decidí a tomar la decisión de estudiar la carrera. Entonces bueno, ahí inicié. Al principio me parecía un poco difícil los exámenes en especial porque la primera, al principio la, solo era la, los exámenes tenían un poco más de porcentaje de valor para pasar el semestre. Después de eso la UTPL empezó a innovarse, a renovarse y todo y fue genial porque empezaron ya los foros, los chats y los cuestionarios que también te ayudaban a pasar, como tener más peso y no solo el examen para, para pasar el semestre. Entonces eso también me ayudó bastante y fue genial. Como yo me organizaba, ya que estudiaba dos carreras al mismo tiempo, pues otra de las cosas que también me gustó de la UTPL fue que podía optar a estudiar, a coger materias, o sea, tres materias al semestre o dos o una. Entonces eso me ayudaba a la otra carrera que la estudiaba presencial, a estudiar todo, todo, coger todo de una. Y la carrera de gestión ambiental, cogerla una, dos y tres materias así por semestre. Entonces era, era buenísimo para mí. Entonces bueno, después de eso llegué al, ya la, al final de semestre que fue ya la tesis y, ah no, perdón, el final de semestre que era de escoger tesis o de escoger examen. Y muchos de mis compañeros decían, no, coger examen es, no sé, es un poco menos tiempo que una tesis, que es más tiempo. Entonces bueno, yo dije, no, me voy a, me voy a arriesgar a escoger el, el, la tesis porque me gustó bastante el tema de tesis que había, que era de educación ambiental. Entonces ahí se me abrió bastantes puertas, no se imaginan, por eso una de las cosas que yo les puedo recomendar es que cojan una tesis, ya que la tesis te ayuda a, a mejorar tu redacción y una de las cosas que nosotros hacemos en, en la parte de la gestión ambientales es hacer proyectos, proyectos ambientales. A veces nos piden el, el, algunas fundaciones que son de medioambientales o algún, o el, o el MAE te pide proyectos. Entonces la tesis es de bastante ayuda para que uno pueda hacer proyectos ambientales. Entonces esa es una de mis recomendaciones a todos los que me están iniciando ahora. Entonces continuando con todo mi, 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 mi recorrido de la parte de la carrera. Entonces regresando, decidí escoger este, este tema de tesis de educación ambiental. De ahí me fui a, me fui para Galápagos a aprender un poco más del, del tema de tesis que había acogido, que era de educación ambiental. Y ahí fui educadora, trabajé con niños, también trabajé con adultos, y eso fue una de mis grandes experiencias que, que me dio el tema de tesis y, y la UTPL. Después de eso, me quedé con más ganas de hacer educación ambiental y creé una página que se llama Ayucha Pata, que hace difusión ambiental. Bueno, lo pueden encontrar, está en Facebook, en Instagram. Y entonces yo cuando estaba iniciando, dije, no sé cómo hacerlo y ahora qué hago. Y me acuerdo que le escribí, justamente está presente aquí, la doctora Armijos. Gracias, doc. Le agradezco mucho. Le dije, doctora, le dije, ¿sabe qué? Estoy creando una página, no sé qué hacer, cómo debería ser. Y ella me dijo, te voy a mandar unos tips. Y ahí me mandó unos tips. Recuerda esto, ta, ta. Y dije, genial. Eso también me ayudó bastante para crear la página. Y bueno, ya ahí la pueden seguir. Después de eso, quise estudiar una maestría. No sabía qué hacer. Qué maestría. Tenía un poco de gusto por la parte de investigación. Y dije, ¿y ahora cómo hago? Me gustaba esa, esa, esa parte donde se vincula la, la parte del, 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 de la, de la zoonosis, que es la, lo de los, de los vectores y todo eso. Y decía, ¿y ahora cómo hago esto de la salud? ¿Qué es lo? Dije, no sé qué hacer. No, no, no. Encontraba una maestría. Y ahí encontré la maestría de biomedicina, en la que me pude incluir en un proyecto de, de entomología con, con garrapatas. Y eso fue genial, porque ahí aprendí bastante que todos nuestros actos y hasta el cambio climático tiene que ver bastante con los vectores y todo lo que ellos se pueden llegar a adaptar. Entonces, les voy a poner un, un ejemplo más o menos para que entiendan el, lo que hago y el trabajo que tengo ahora. Entonces, las garrapatas son, son vectores. O sea, ¿qué significa vectores? Son, como tienen, pueden tener parásitos, bacterias y virus. Y estos como vectores pueden pasar a otros animales que pueden ser, no sé, animales domésticos o animales silvestres. Entonces, lo que hacen como vectores es pasar a un hospedador y los hospedadores son los que les mencionan, que son las vacas o los caballos. Entonces, ellos son vectores de, de, de parásitos, de enfermedades que pasan. Entonces, lo que yo hago aquí es, bueno, hacemos algo ya más como laboratorio, que esto también aprendí. O sea, nosotros no nos dan, a nosotros no nos dan laboratorio, la UTPL no nos da laboratorio, pero eso no significa que no tenemos la posibilidad ni las capacidades de poder ingresar a hacer cosas de laboratorio. Entonces, continuando, regresando a lo anterior. Entonces, lo que yo les quiero decir es que estas garrapatas, en un estudio se vio que las garrapatas amblioma se encontraron en una, en una, en una vaca, en un bovino, se encontró ahí, donde estas garrapatas son específicas. O sea, son sus hospedadores favoritos y sus hospedadores específicos son los, los tapir. Entonces, este cambio de, del, 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 del que la garrapata esté en un bovino, entonces, puede ser un problema para las, para los animales silvestres. Si es que hubiera un cambio de patógenos, ¿no? Si se transmitiera un patógeno. Entonces, esto es increíble, porque todo esto, lo que ahora estamos viviendo en la pandemia, y ustedes ya conocen, es cómo llegó el COVID también, ¿no? Todo llega a que nosotros somos los que estamos ahí introduciéndonos más en el mundo del, no respetando la, la, la vida de, la vida silvestre. Entonces, eso, eso les puedo comentar. Y, y sigan adelante. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer. Y sobre la, sobre los estudios a distancia, siempre, siempre llamen. A veces yo tenía recelo, decía, y ahora sí me contestarán o no mis preguntas. Este, hay días, horarios que tienen tutorías, y eso recuerdo que todos los, todos los profesores se están respondiendo, y me acuerdo que los correos igual me respondían, y siempre estaban atentos para ayudarnos. Eso, y continúan con sus estudios, y, y genial que estudien esta carrera, que en realidad es hermosa, hermosa. Gracias. Muchas gracias, Estefanía. Gracias por tu tiempo y por esta valiosa intervención. Bueno, sin duda, es más grato, más cercano que una persona que ha estudiado la carrera. Bueno, a pesar de que María Fernanda, Rosita, yo, somos también gestoras ambientales, pero de modalidad presencial. Es interesante cómo el estudiante ve, estamos adelante, pues, de las asignaturas, cómo vive, cómo percibe todo este, lo que está viviendo de la modalidad. Genial, Estefanía, muchísimas gracias. Bueno, queridos estudiantes, seguimos con esta presentación de lo que es nuestra carrera, los invitamos a que siempre sueñen, a que siempre estén muy pendientes de sus sueños. Vamos a tratar de lograr hacer grandes cosas con ustedes, y lo importante es que ustedes estén siempre motivados, que la, esa ilusión con la que ingresan en este ciclo, este primer día del ciclo que presidencialmente es así. Esta ilusión no se pierda, y que ustedes con todo el ánimo vayan ciclo a ciclo, sufrando todos los, los obstáculos que a veces se pueden presentar, porque sin duda van a tener una gran gratificación al final de sus estudios. Vamos ahora mismo a tener una actividad. Rosita. Buenas noches con todos, es un gusto compartir siempre la modalidad a distancia, pues tiene esta, esta característica de, de tenernos frente a un computador, pero estas, estas actividades donde se tiene el contacto con los profesores, con los compañeros, pues hace un poco más cercana la, la realidad en la que estamos viviendo y sobre todo esta modalidad de estudios que ustedes han escogido. Ahora mismo vamos a hacer una pequeña actividad, hacerles una, la intención es que esta jornada sea interactiva, y para ello les pido por favor en el chat, les acabo de pasar un enlace para que ustedes puedan ingresar a ese enlace y poder dar contestación a la pregunta que ahí se plantea. Entonces lo que se pide ahí es que con tres palabras mencionen qué expectativas formativas tienen ustedes de la carrera de gestión ambiental, precisamente acá en la UTPL, qué es lo que, lo que esperan, lo que, lo que hacían aprender acá en la carrera. Entonces, pueden ser tres palabras o tres frases muy cortitas para poder definir las expectativas que ustedes tienen de la carrera de gestión ambiental. Entonces, por favor, ingresemos al enlace y yo les voy a compartir ahora mismo lo que vamos a observar y lo que ustedes contestan. Qué es lo que esperan, qué, qué, qué objetivo, qué propósito tienen para desarrollar o seguir esta carrera. Dice conocer mejor el ambiente, cumplir un sueño, claro que sí, sostenibilidad, calidad, excelencia, aprendizaje diario. Por favor, todos los que están, creo que estaban como 50 estudiantes, por favor, participe. Vamos, ya se han sumado dos más. Nuevas ideas, por ejemplo, habla de naturaleza, de cuidado, de excelencia, de formación profesional, correcto. Se están ingresando nuevas ideas de estudio del entorno, también mencionan acá procesos culturales, formación profesional, amor a la naturaleza, procesos culturales, excelencia, profesionalismo, actividades como reforestar, también se mencionan, ser un buen profesional, mejorar la calidad ambiental. Muy bien. Hay algunas ideas que se van repitiendo, que son recurrentes acá en lo que varios de ustedes mencionan. Por ejemplo, es bastante común lo que es calidad y lo que es cuidado o cuidar. Excelencia también. Algunos también mencionan reiterativamente lo que es el aprendizaje, la parte del mejoramiento del ambiente, también lo mencionan varias veces. Aporte al medio ambiente. Algunos, claro que sí, la expectativa de formación profesional. Ayudar al ambiente, proteger los recursos. Muy bien. Se van sumando nuevas ideas. Vamos viendo para concluir. Correcto. Mientras se van sumando, bueno, podemos tener una idea general de lo que las expectativas que ustedes tienen de la carrera y lo que esperarían encontrar dentro de la formación académica, dentro del perfil profesional. Entonces, en resumen, se puede sintetizar que lo que esperan es primero buscar excelencia, ¿no? Excelencia académica. También lo que es el aprendizaje para fomentar lo que es el cuidado del ambiente. También hablan de algunas actividades muy concretas como reforestar, como mejorar calidad del ambiente, respeto al ambiente y obviamente alcanzar un título profesional. Entonces, son expectativas que ustedes tienen con respecto a la carrera. Aquí hay algo importante también investigar, ¿no? Estudiar, excelencia, ayudar, expandir el conocimiento. Entonces, son metas o expectativas comunes que muchos de ustedes tienen con respecto a la parte de la carrera en formación y gestión ambiental. Muchas gracias por su aporte. Continuemos, por favor, con la presentación. Entonces, en resumen, eso. Muchos de ustedes tienen exigir a la mente para tener herramientas o técnicas que les ayuden a eso, a aportar, a conservar, a aportar al mejoramiento de la calidad ambiental. Y eso más adelante se irá desarrollando con lo que se vaya comentando a lo largo de esta presentación. Por lo pronto, pues, vamos partiendo desde lo básico, ¿no? Ustedes han escogido estudiar una carrera universitaria en la Universidad Técnica Particular de Loja y por eso, pues, muy sean bienvenidos. Y para ello, pues, los estudiantes que ingresan a una formación de tercer nivel tienen que cumplir con ciertas características que serían los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera. Esas características, pues, ustedes han demostrado tener interés por el estudio de una carrera de tercer nivel que el estudiante lo debe demostrar en todo momento, mantener ese entusiasmo inicial hasta el final de la carrera, como bien lo mencionó Estefanía en su experiencia formativa. Disciplina. Al estudiar en una modalidad a distancia se debe organizar bastante lo que es el tiempo. Algunos mediarán su tiempo organizando sus actividades tanto familiares de trabajo y también con el estudio. Entonces, deben crearse un horario para poder organizar el tiempo y dedicar esas horas a estudiar, dependiendo del número de materias que estén siguiendo y también de la complejidad con la que vean cada una de esas materias. Entonces, desde ahora, crearse un horario para poder tener una disciplina semanal y diaria, obviamente. estar dispuesto al cambio. Muchas cosas, como vimos desde el año pasado, estamos viviendo una situación poco común. Entonces, tenemos que ser flexibles a diferentes situaciones, a la tecnología, a las relaciones personales, a la parte académica, etcétera. Entonces, estar dispuesto a la modificación, a los cambios que siempre serán para bien, ¿no? Aspirar a contribuir con soluciones para el desarrollo del país y su población desde la carrera, desde su perfil profesional. Ustedes tendrán un plus, tendrán una formación, unas ciertas competencias en la parte ambiental para poder aportar, obviamente, al desarrollo del país y de la parte local donde ustedes estén recibiendo. Ser conscientes de la proyección y el desarrollo de su profesión. Estar conscientes que esta profesión tiene muchas aristas, también tiene muchos enfoques y ustedes luego tomarán pues un rumbo, tomarán a lo mejor alguna especialidad y la intención es que ustedes vayan viendo cuál es su afinidad, luego en qué temáticas específicas de la gestión ambiental se quieren desarrollar. Pero para eso, pues tendrán que aprender las cosas generales que se verán acá en la carrera. Y también como estudiantes universitarios, no sólo como estudiantes de gestión ambiental tienen que cumplir con valores, como el valor de la responsabilidad, el de cumplir con las actividades, con las reglas, con los trabajos que se deben realizar, con la responsabilidad, la honestidad de cumplir con aquellos trabajos a tiempo y sobre todo con la honestidad y la ética de poderlos desarrollar individualmente. Siempre, obviamente, intercambiando ideas con sus profesores, con otros compañeros, pero la formación va a servir para uno, ¿no? Entonces, principalmente desarrollar esos valores en el desarrollo de su carrera. La intención también es que ustedes puedan desarrollar, que puedan mejorar sus destrezas, sus capacidades y habilidades para pensar rigorosamente, que puedan tener un criterio propio, no sólo se conformen con lo que se les pueda dar en el EVA, en el CAMBA, sino que vayan más allá, profundicen ese conocimiento a través de nuevas búsquedas de lo que se pueda ver en cada una de las materias. Comunicarse efectivamente, bien lo mencionó su compañera, hay espacios, canales que la universidad brinda para que usted se pueda contactar con sus profesores. Hay horarios, medios para que usted lo pueda hacer, pueda plantear sus inquietudes, sus dudas con respecto a la temática. Entonces, usted puede hacerlo a través del correo, de llamadas. Ahora mismo, por situación de la pandemia, pues poco a poco se irá retomando las actividades normales, pero usted sepa que tiene esa forma de comunicarse con su profesor, siempre en el ámbito del respeto y así mismo con sus compañeros. Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Hay muchas tecnologías que la universidad tiene implementado para mantener ese ambiente de aprendizaje, tiene los medios, las plataformas, los medios de comunicación. Entonces, la intención es que usted lo sepa aprovechar para su formación y que lo sepa usar de manera práctica. Conocer y valorar su historia y la realidad sociocultural. Todo está relacionado acá con la parte ambiental, porque nada, no es nada alejado. Entonces, siempre es importante conocer esa realidad y valorar lo que se tiene, como les decía, tanto en su localidad, su comunidad y también a nivel nacional. Actuar como ciudadano responsable, primero como estudiante universitario y luego pues como un profesional en la parte de gestión ambiental. Mantener esa buena relación, esa cordialidad tanto con sus compañeros como con sus profesores para permitir un buen ambiente de aprendizaje y un buen ambiente en el momento que usted se esté relacionando o comunicar. Y pues que todo lo que aprende en la carrera a nivel específico y también a nivel general como capacidades universitarias, pues que le sirvan a usted para emprender, que le sirvan para proyectarse a futuro, para que en un poco tiempo mire dónde quiere estar y qué es lo que le gustaría aplicar, qué es lo que le gustaría emprender, qué es lo que le gustaría hacer con los conocimientos que usted va a ir adquiriendo y las habilidades poco a poco a lo largo de la carrera. Bueno, así también usted tiene como estudiante responsabilidades en la universidad. Principalmente que usted participe, sea activo. Si tiene dudas, escriba, llame, pregunte. Hay un horario de tutorías que cada una de las materias ya lo ha definido, usted lo puede revisar. Participe. Hay grabaciones, hay además presentaciones, perdón, con cada uno de los profesores y usted puede participar. Pregunte. Si no sabe, pregunte. No se quede nunca con la duda. Lea, investigue. Tener una alta disciplina en el manejo y programación de su tiempo. Ya lo había mencionado, es importante que se organice, que mantenga un horario fijo. Debe tener cierta flexibilidad. También se considera eso, ¿no? Pero vaya creando un hábito ya para que dedique ciertas horas del día o de la semana a las diferentes materias en las que esté matriculado. Tener la capacidad autocrítica. Usted mismo vaya analizando cómo va su estudio, cómo va avanzando, vaya incrementando las horas de estudio, vaya mejorando su lectura, su razonamiento, su interacción y entonces vaya viendo qué cosas están bien, qué cosas están mal y cómo puede usted ir mejorando a lo largo de su estudio. Cumpla con el cronograma definido por la universidad. Esto básicamente se refiere a la entrega de trabajos, al cumplimiento de los exámenes, a la presentación de las actividades porque no hay fechas extras o alargamiento de estas fechas, salvo alguna cosa muy excepcional que esto lo tendrá que tramitar. Ya dirá, a lo mejor ya les comente más adelante. Mantener una comunicación continua con el docente, permanente, no al final del ciclo, cuando a lo mejor ya las cosas ya no puedan darse, no puedan tener alguna solución en ese momento porque por fechas, por planificación, ya no sea posible solucionarlas. Entonces, la comunicación debe ser permanente para comentar alguna situación con respecto a la materia o con respecto a alguna parte académica o financiera, según sea el caso. Relacionarse bien con los compañeros para fomentar el aprendizaje colaborativo. El decir, yo sé esto y yo te puedo enseñar más. Tú que sabes cómo podemos nutrirnos en cuanto al conocimiento. En ese sentido, más bien no para pedir tareas que a la final eso no es nada honesto, sino más bien aprender juntos. Cómo yo te puedo ayudar y cómo tú me puedes ayudar en generar nuevo conocimiento y cómo podemos intercambiar nuevas experiencias. Entonces, estas son generalidades que usted como estudiante universitario debe cumplirlas, entre otras más, pero siempre tomando en cuenta principios y valores básicos de la responsabilidad, honestidad y sinceridad para que usted pueda desarrollarse bien a lo largo de la carrera. Eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rosita. Vamos a continuar. Ahora vamos a darle un vistazo más concreto a la maña curricular. Sé que ustedes ya para ese entonces han visto, han dado una ojeada a cuáles son las asignaturas que tenemos en la carrera y el objetivo de mostrarles ahora la maña es para que quede claro algunos aspectos importantes que ustedes deben considerar al momento de ir tomando las asignaturas. Bueno, vemos en pantalla, tenemos asignaturas que están dentro de un color amarillito y estas pertenecen a la unidad básica. Son las asignaturas que van a estar de primero o cuarto ciclo. Luego, en azul, tenemos a otro grupo de asignaturas que son las que van a estar del campo profesional y ya son asignaturas propiamente de nuestra carrera que nos van a ayudar a fortalecer todas estas competencias. Y también marcadas aquí, en verde, tenemos el 4.1, el 4.2, que son parte de la unidad de integración curricular, que es en donde ustedes ya van a elegir si quieren hacer una tesis o un examen complejo. Para ir desmenuzando un poquito la malla, vamos a hacerlo con la unidad básica. Tenemos aquí la unidad básica, tenemos asignaturas que nos van a ayudar a crear estas bases para que ustedes luego en la unidad profesional pues comiencen ya a ir jugando todo lo que están aprendiendo. En la malla hay una particularidad. Hay algunas asignaturas que tienen ciertas particularidades y es que ellas constituyen el requisito de otras en un ciclo posterior. Por ejemplo, la asignatura de biología, que ustedes la van a tomar en primer ciclo, es el requisito de la asignatura de zoología y la asignatura de botánica, que la vamos a tener en tercer ciclo. ¿Qué significa esto del prerequisito? Para tomar estas dos asignaturas, ustedes requieren tener aprobada la asignatura de biología. Por eso es sumamente importante, bueno, que ustedes vayan siempre aprobando todos los ciclos. Lo óptimo es que ustedes vayan a cada ciclo tomando todas las asignaturas que se tienen planificadas, porque solamente de esta manera ustedes van a concluir la carrera en ocho ciclos o cuatro años. Ustedes van tomando un número más reducido de asignaturas, pues este tiempo se va alargando un poco. Entonces, es primordial. Ustedes consideren que cuando tenemos asignaturas que son requisito, es muy importante que ustedes las aprueben para que no sea el obstáculo para que ustedes puedan tomar en el ciclo posterior las otras asignaturas. También tenemos la asignatura de humanismo y universidad de cultura que ustedes están tomando en este ciclo, que es requisito de antropología básica en el segundo ciclo, y antropología básica es requisito de ética y moral. También tenemos aquí en el tercer ciclo dos asignaturas que son requisito de otras, por ejemplo, educación y comunicación ambiental, en donde tenemos aquí a la docente, a Rosita Hernujos. Esta asignatura es requisito de ciencias sociales para la conservación y también la de método científico y análisis de datos, que es el requisito de estadística inferencial. Entonces, es importantísimo que ustedes tengan visualizadas estas asignaturas para que ustedes tengan un especial énfasis en tenerlas aprobadas para que no vaya a haber conflicto en el ciclo posterior para que ustedes puedan tomar. Luego tenemos que a partir del quinto ciclo las asignaturas que forman parte de la unidad profesional. Entonces, aquí ya vemos asignaturas muy interesantes, están aportando a estas competencias que nosotros queremos lograr en ustedes, en nuestros gestores ambientales. Aquí dentro de esta unidad profesional, tenemos la particularidad que a partir del quinto ciclo tenemos itinerarios. ¿Qué son los itinerarios? En nuestra carrera tenemos definidos dos. Son como una especie de, bueno, de manera de una especialización en donde ustedes van a elegir uno de acuerdo a la temática que les llama más la atención. Ejemplo, en el itinerario uno se llama planificación territorial. Tenemos asignaturas de predestación, herramientas geográficas de conservación, gestión de riesgos ambientales. Tenemos también el itinerario dos que se llama gestión de la calidad ambiental, donde ustedes tienen asignaturas como sistemas de gestión de la calidad y de medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional y gestión ambiental. En el quinto ciclo ustedes van a elegir el itinerario. Y de acuerdo al itinerario que ustedes elijan, van a tomar la asignatura que corresponde al ciclo. Ejemplo, en el quinto ciclo, si ustedes elijan el itinerario dos, van a tomar la asignatura de sistemas de gestión de la calidad y de medio ambiente. En sexto van a tomar seguridad industrial y salud ocupacional. En séptimo, certificación ambiental. Esta decisión es muy importante porque si ustedes elijan el itinerario dos, van a tomar una asignatura en quinto ciclo, la asignatura que corresponde. En sexto ciclo no pueden tomar, por ejemplo, herramientas geográficas de conservación, porque su itinerario es el itinerario dos. El otro corresponde al itinerario uno. Entonces, esta decisión en quinto ciclo es muy importante que ustedes la analicen, vean de qué asignaturas están impuestos estos itinerarios para que su decisión sea la más aceptada. Y luego no tengan inconveniente en que el otro ciclo quieren tomar la del otro itinerario, pero eso no es posible. Entonces, esta es la particularidad que tenemos en esta unidad profesional. Asimismo, aquí tenemos las asignaturas, por ejemplo, en quinto ciclo que tienen prerequisito. Y en la unidad básica, olvidé comentarles que tenemos también asignaturas que se denominan prácticos. Y los practicums van a ser estas asignaturas que nos van a permitir poner en práctica ya temas muy específicos de la carrera. Por ejemplo, en el cuarto ciclo, van ustedes el practicum uno, donde ustedes van a aprender a hacer un proyecto socioambiental. En quinto ciclo tenemos el practicum dos, que tiene como requisito el practicum uno. En el practicum dos, ustedes van a aprender a hacer un plan de manejo ambiental. Viene en sexto ciclo, el practicum tres, que es de intervención comunitaria socioambiental, donde ustedes van a participar de un proyecto de intervención, un proyecto que ustedes van a poder participar con una comunidad, con un grupo social particular, que les van a ayudar a resolver una problemática socioambiental. El practicum es muy interesante. Estamos recién saliendo con la segunda corte, este ciclo de este practicum. Y la verdad que la interacción que ya ustedes como estudiantes van tomando en dar solución a una problemática socioambiental, pues va a ser muy enriquecedora a la comunidad, va a servirse de su ayuda, como ustedes que ya están poniendo en práctica lo que están aprendiendo. Luego tenemos en el séptimo y octavo ciclo, como les había mencionado ya la particularidad, tenemos la selección, la opción de titulación que van a tener ustedes. En la carrera tenemos dos opciones para titularse. El examen complexivo se refiere a una evaluación que desde este ciclo arranca con una parte oral y otra escrita, en donde ustedes van a poder evidenciar a través de una prueba, a través de su análisis de manera oral, cómo el gestor ambiental aporta a resolver diferentes problemáticas ambientales. Así también, tienen ustedes la opción del trabajo de integración curricular, que no es más que la tesis como se la conoce normalmente, donde nosotros como carrera ofertamos unos temas de que ustedes puedan trabajar, se ponen en contacto con los docentes que han ofertado estos temas, y se comienza a trabajar en una investigación o en un trabajo. Tenemos estas opciones. Entonces, ustedes, de acuerdo a sus intereses, van a decir en el séptimo ciclo, quiero hacer un trabajo de integración curricular o me quiero orientar al examen complexivo. Esto es ya su decisión, lo que ustedes anelen para esta fase final de la carrera. Algo muy importante, aquí, si bien el nivel de inglés no forma parte de nuestra malla, es un requisito indispensable para que ustedes puedan titularse. Es importante que ustedes, para poder tomar la opción de titulación, en el 4.1 en séptimo ciclo, ustedes ya dispongan de este nivel, que es el B1. Todas las carreras nuevas y rediseñadas de nuestra universidad necesitan el nivel B1, inglés, para que ustedes puedan titularse. En este caso, para que ustedes puedan ya tomar esta opción de titulación, es necesario que ustedes ya cuenten con este requisito. Tenemos varias opciones para que ustedes puedan cumplir con este requisito. Lo tenemos en todas las carreras de nuestra universidad. Es un examen de idoneidad. Ustedes lo dan, ustedes ya los conocimientos están alrededor de este nivel de inglés. Ustedes dan una prueba de idoneidad y la prueba les va a decir son aptos o no son aptos para tener este nivel. Luego, si ustedes tienen un certificado internacional, también lo podemos homologar. Y tenemos también academias que pueden, ustedes, la universidad tiene una conexión con ellos, y ustedes pueden tomar los niveles de inglés aquí, que son las Berlitt, Pearson y Cambridge. Cualquiera de estas academias también las pueden preparar para que ustedes puedan tener este nivel de inglés. Más información sobre este tema del nivel de inglés, la lengua extranjera que necesitamos, que ustedes lo tengan para poder seleccionar esta titulación, lo pueden encontrar en la página que se muestra en la pantalla. Servicios.utl.edu.se slash inglés. Aquí encuentran ustedes toda la información. Van a ver aquí en esta página que hay una parte para las mallas de rediseño, esa es la que ustedes pertenecen, y también otra para las mallas STS, que son las mallas antiguas de nuestra universidad. Pero todo lo relacionado a la malla de rediseño, ustedes pueden encontrarlo en este link. Buenas noches. Bueno, en mi caso les voy a explicar algunas actividades claves y actitudes claves que tenemos que tener cuando estudiamos en la modalidad de abierta a distancia. Ya como lo ha mencionado Yadira, Rosita, la modalidad de distancia tiene la particularidad que no estamos en una clase presencial, tenemos varias herramientas tecnológicas para ayudarnos, y tal vez nuestro estudio, es decir, cómo avanzamos en las diferentes asignaturas, pues lo hacemos un poco a nuestro ritmo, obviamente siguiendo un plan docente, una planificación, pero siempre con una cierta libertad. Entonces tenemos que tener algunos compromisos y ciertos consejos que vamos a ver en este momento para poder estudiar a distancia. Lo primero que tenemos que tener claro es como UTPL nosotros, tanto todo el personal administrativo como los docentes, estamos orientados, ¿no es cierto?, trabajamos de forma conjunta para dar una adecuada formación a los estudiantes, una educación de calidad en todos los aspectos, ¿verdad? Y estamos, nuestro objetivo principal es apoyarlos a que ustedes desarrollen ciertas competencias personales y profesionales. Es decir, que de acuerdo a nuestra malla, ¿no es cierto?, y de acuerdo a todos los componentes de estatus de docencia, como también los componentes prácticos y las diferentes actividades y recursos de aprendizaje que tenemos, lo que buscamos es que ustedes desarrollen varias competencias. Ahora, es súper importante para cada uno de ustedes que al principio del ciclo tengan claro cuáles son los resultados de aprendizaje de las diferentes asignaturas, porque justamente estos son la guía, ¿sí?, o la meta que queremos alcanzar al final de cada ciclo. Es decir, por ejemplo, si ustedes están tomando la materia de matemáticas, ¿verdad?, esta materia tiene, o esta asignatura tiene determinados resultados de aprendizaje, es importante que ustedes tengan claros los resultados, porque así pueden ir midiendo el nivel de conocimiento, ¿cierto?, y de adquisición de conocimientos que ustedes van teniendo. Entonces, tener muy claro esto, ¿no? Otra cosa importante es que nosotros como docentes y el modelo educativo en sí de la modalidad de distancia está orientado a hacer un apoyo y un mediador para que el estudiante comprenda, ¿verdad?, ciertos contenidos y también en determinadas materias que tengan un componente más práctico pueda aplicar estos contenidos. Y otro de los papeles como docentes también es poder, en cada una de las actividades que ustedes van desarrollando, los trabajos, ¿no es cierto?, o actividades calificadas que tienen, poder nosotros estar ahí siempre para evaluar y retroalimentar. Es decir, que el docente tiene un papel, como ustedes pueden ver, de mediador y de guía durante este proceso de aprendizaje y al final de este poder apoyar o retroalimentar todas aquellas dudas que hayan surgido en este proceso de aprendizaje. Ahora bien, en las tutorías, digamos, son un aspecto muy importante. Todas estas, digamos, el contacto con el docente principalmente se puede dar en la tutoría. Obviamente hay muchos medios de los cuales vamos a hablar en la siguiente. Es importante que ustedes conozcan que uno de los principales espacios, ¿no es cierto?, que tenemos entonces para poder compartir o para poder cumplir nuestro rol como docentes y para que ustedes tengan este mayor retroalimentación de parte de cada uno de sus docentes es la tutoría, ¿no es cierto? Entonces, a través de esta labor tutorial, el docente les ofrece a ustedes un acompañamiento y les apoya principalmente en aquellas dudas o problemáticas que vayan surgiendo. Para eso es súper importante que hayan varios factores que estarán enlazados, ¿no es cierto? Entonces, tenemos por una parte el docente, están ustedes, pero también están todos los recursos de aprendizaje que ustedes tienen para revisar en cada una de las asignaturas y también está el entorno virtual de aprendizaje, que es ese medio por el cual, el medio principal por el cual estamos comunicándonos y estamos haciendo llegar todo el contenido de cada asignatura. Ahora, para poder culminar con éxito cada una de las asignaturas y al final, ¿no es cierto?, de toda su carrera, la carrera de obtener su título profesional, es súper importante que desde el principio ustedes se organicen y tengan, digamos, ciertos hábitos que son esenciales, especialmente cuando trabajamos en educación a distancia. Sí, son esenciales para cualquier estudiante, pero más aún para aquellos que están en una modalidad de distancia y que requiere, obviamente, destinar un tiempo aparte, ¿verdad?, para poder realizar todas esas actividades y que muchas veces, claro, es verdad, ustedes, muchos de ustedes, pues, tienen un trabajo, tienen otras actividades aparte de sus estudios. Entonces, la organización es muy importante. Para eso, entonces, lo que se les sugiere y se les aconseja es que ustedes destinen un horario personal, es decir, cada semana, en cada asignatura, ustedes van a tener un horario de tutoría, ¿no es cierto?, de dos horas para cada una de las materias, en las cuales ustedes tienen la opción de ingresar a las diferentes aulas para tener una retroalimentación de los docentes. Pero adicionalmente, es importante que ustedes destinen diariamente un espacio de trabajo para decir, muy bien, en estas dos horas yo voy a trabajar sobre esta asignatura. ¿Por qué? Porque como ustedes podrán ver en los planes docentes, cada asignatura tiene diferentes actividades, ¿no?, que necesitan inversión de tiempo. Entonces, ustedes deben organizar su horario de acuerdo al peso de cada asignatura para que puedan ir avanzando a la par. Otra cosa importante que siempre se les pide, digamos, y que insistimos como docentes, es la revisión de materiales. Tenemos un entorno virtual que es bastante intuitivo, ¿no es cierto?, que es bastante agradable, que tiene muchos recursos y que tiene todo el curso de cada asignatura ya cargado con anticipación, videos, materiales, lecturas y una diferente variedad de recursos de aprendizaje, entre ellos también autoevaluaciones. Entonces, es muy importante que ustedes se tomen el tiempo al inicio de cada semana y revisen todo el contenido que se ha cargado para cada asignatura semana a semana. Todo está tan bien organizado que ustedes pueden ir viendo, ¿no es cierto?, y aprendiendo y leyendo y usando, por ejemplo, si en alguna asignatura les dicen, además del contenido que está, ¿verdad?, en el EVA, por favor complemente con un documento, un PDF o un video, pues también usar todas estas herramientas porque tanto este contenido, ¿no es cierto?, que leemos más, los materiales o los recursos adicionales que se les pide que revisen son importantes para calzar justamente esos contenidos o esos resultados, perdón, de aprendizaje. Entonces, es importante que revisen el material. Otra cosa importante es la asistencia al horario de tutoría. Sabemos que no es obligatorio la asistencia. Sin embargo, me gustaría darles a conocer la importancia que tiene este espacio, ¿no es cierto? Lo ideal es que cuando ustedes asisten a la tutoría, ustedes ya han trabajado con los contenidos semanales de la materia, ¿verdad? Y entonces este espacio se vuelve muy enriquecedor, ¿por qué? Porque justamente ustedes van a tener la oportunidad de poder hacer preguntas a su docente de reforzar ciertos temas que tal vez tuvieron dificultad o que no están tan claros, ¿no es cierto?, o inclusive pedir al docente que les dé ejemplos prácticos de lo que están aprendiendo. Es decir, es un espacio en el cual van a estar interactuando de forma síncrona con el docente y en el cual ustedes lo pueden usar como la mejor herramienta para complementar lo que ya han revisado en el entorno virtual. Además, es importante que ustedes conozcan que durante la tutoría, los docentes generalmente desarrollamos actividades, ¿sí? Pueden ser brindar un refuerzo sobre la temática abordada cada semana o algún desarrollo de algún ejercicio en materias que son un poco más prácticas. Es decir, que son espacios también donde el docente les da cierta información que es importante para que puedan alcanzar los resultados de aprendizaje. Otra cosa importante es el cumplimiento de todas las actividades, ¿sí? Ustedes saben que desde el principio, tanto en el plan docente como en el entorno virtual, tenemos ya una programación que está definida, ¿sí? Y en donde ustedes pueden acceder a la sección de tareas o evaluaciones y pueden constatar las fechas en las que se tiene que entregar cada actividad calificada para estar pendientes y poder cumplir con estas fechas. Pero también es súper importante que lean ustedes la descripción de estas actividades. Por ejemplo, tenemos un foro, ¿verdad? Ustedes saben que tienen que entregarlo para tal fecha, pero además deben leer con detenimiento las instrucciones que se da para este foro para que así puedan hacerlo de la mejor manera y evitar luego, por ejemplo, una baja en la calificación. Digamos, hemos tenido los casos que a veces se pide que, por favor, necesitamos una respuesta concreta en nomás de cinco líneas, que se escriba en el foro mismo y a veces el estudiante manda una hoja, dos hojas. Entonces, estamos viendo que no se está leyendo la actividad. Entonces, lo mejor es poder leer con detenimiento todas estas direcciones o orientaciones generales que da el docente para cada una de las actividades académicas. Y lo más importante, sobre todo, es que todos estos hábitos y todas estas acciones que como estudiantes tenemos que tener a diario, ¿verdad? o en mente, lo único que nos van a dar como resultado y que es lo más importante es, ¿no es cierto?, un aprendizaje. Es decir, que si nosotros desde un principio nos organizamos, estudiamos, realizamos todas las actividades, nos autoevaluamos, estamos en concepto de participación y comunicación con el docente, pues seguramente al final de cada asignatura nos espera éxito, nada más, ¿no? Entonces, yo los motivo a justamente hacer uso de todas estas herramientas y de este apoyo constante de los docentes que forman parte de la carrera para lograr el mejor éxito en su aprendizaje. Otra cosa importante para finalizar ya es que a pesar de que la educación es a distancia o el modelo de educación es a distancia, ustedes tienen varias vías para entrar en contacto con el docente o con el personal de la carrera, ¿verdad? Es decir, ante cualquier problema o duda que surja. Entonces, es importante primero saber qué cosa. Primero está el horario de la tutoría, ¿no es cierto? Tenemos estas dos horas semanales asignadas para cada una de las asignaturas que preferentemente serán en horarios de 5 a 10 de la noche para este nuevo ciclo, ¿sí? Y donde ustedes pueden, como les decía o les mencionaba antes, poder preguntar o pedir una asesoría o usar la tutoría de la forma en que a usted les sea más beneficiosa para poder reforzar lo aprendido. Pero adicionalmente está la mensajería, es decir, en el propio entorno virtual, ¿verdad? Ustedes tienen un espacio en donde ustedes pueden comunicar con el docente mostrándoles sus dudas. El docente generalmente tiene un espacio de 48 horas para responder sus inquietudes, ¿sí? Si esto no pasara, ustedes siempre van a tener la atención al estudiante o la dirección de la carrera para comunicar, digamos, si es que no hay esta reto de alimentación por parte del docente o cualquier inconveniente que haya surgido en cada una de estas asignaturas. Finalmente, otra cosa que es muy importante, ¿sí? Nosotros como docentes tenemos la obligación, por así decirlo, de todas las semanas poner anuncios académicos en los cuales indicamos a cada uno de los estudiantes cuáles son las actividades programadas, cuáles son los aspectos importantes que deben considerar, si hay alguna cosa especial, si tal vez algo se cambió de fecha, alguna actividad se cambió de fecha o hay algo importante. Entonces, es muy importante por parte de ustedes que revisen continuamente los anuncios académicos, ¿sí? Porque ahí consta toda la información que el docente provee al estudiante para que pueda desarrollar sus actividades sin ningún problema. Hola, mi nombre es Daniel y ahora voy a hablarles del perfil de agreso. O sea, las competencias que nosotros como docentes de carrera vamos a otorgarles para su vida profesional después de graduarse. Bueno, yo sé que hay mucha información aquí y no se preocupen, poco a poco van a ir adaptándose, aprendiendo cómo funciona el sistema en la UTPL. Pero yo quiero hablar un poco de, o sea, si me acompañan a viajar un poco al futuro. O sea, cuando gradúan. ¿Graduación? Eso es como años luz de ahora mismo. ¿Cómo puedo pensar en eso? Estoy empezando. Pero sorprendentemente van a aprender estas cosas a través de este viaje con nosotros y son cosas que les van a servir en su carrera profesional. Entonces, primero, el perfil de agreso, como gestores ambientales, queremos enseñarles a cómo identificar la problemática socioambiental, proponer alternativas de manejo como planificación, conservación y gestión administrativa, social, económica, jurídica y de la calidad ambiental. Vamos a enseñarles competencias para satisfacer las demandas ambientales de la sociedad, generar un impacto en la conservación, manejo, evaluación, seguimiento y control de los factores ambientales. Ustedes están empezando un viaje que tiene mucha emoción, muchas cosas interesantes, pero también un compromiso. Han elegido una carrera que yo diría es una de las carreras más importantes que uno se puede elegir en el mundo en este tiempo, en este momento que enfrentamos problemas tan fuertes como la humanidad, y especialmente en un país tan rico, tan interesante, que todavía tiene muchos ecosistemas y mucha biodiversidad, como Ecuador, uno de los 17 países megodiversos en el mundo, aunque sea quizás el más chiquitito, pues tenemos bastante responsabilidad como gestores ambientales de seguir protegiendo lo que todavía tenemos. Entonces voy a hablarles un poco de las competencias que son el objetivo que ustedes obtengan a través de la carrera de gestión ambiental. Empezando con estos que tienen que ver con la gestión de la calidad ambiental. Primero aquí, diseña estrategias de asesoría a comunidades. Siguiente, por favor, Yadira. Y voy a ir relacionando personas, son alumni, son personas que han graduado de esta carrera de gestión ambiental de la UTBL y que están trabajando en actividades, su trabajo está relacionado con cada una de estas competencias. Un colega, Trotsky Rivera, que trabaja en el ONG Ambiental, Naturaleza y Cultura Internacional, NCI, no sé si han escuchado, es uno de los ONGs más importantes del Ecuador. Y él trabaja con las poblaciones indígenas, Shuar, de la provincia de Zamora, Chinchipe, para legalizar sus tierras ancestrales, mejorar el uso de los recursos naturales y preservar su cultura y tradiciones. Otra competencia, propone indicadores biológicos y ambientales. Otra colega, Daría Nole, que se graduó de gestión ambiental recientemente, actualmente trabaja en un proyecto de investigación para identificar indicadores ecológicos de diferentes estados de conservación del bosque seco en Zapotillo. Otra competencia, conocer y interpretar adecuadamente la legislación vigente. Aquí tenemos el ejemplo de Fabricio Infante, que trabaja en el municipio de Guaquillas, en el Departamento de Gestión Ambiental. Siguiente, formular y evaluar proyectos científicos, solución a problemas ambientales. Tenemos varios alumnos graduados trabajando en proyectos de investigación, como Jean-Pierre Cadena, Escuela Parque del Parque Nacional Galápagos, y trabaja en un proyecto de investigación sobre los murciélagos de archipelago. Este proyecto está ejecutado por el Parque Nacional de Galápagos, la Universidad de Idaho y la UTPL. Identifica y evalúa impactos ambientales. Carlos Endrare, consultor ambiental durante siete años, ahora es coordinador del ambiente en una empresa minera y está cursando una especialización en cambio climático. Y Ángel Llanes Zapata, está trabajando en esta competencia, plantea medidas ambientales para prevenir, reducir y mitigar impactos, especialmente sobre la fauna. Él está trabajando como guarda parque en el Parque Nacional Cotapaxi y es coordinador de comunicación, es investigador de fauna silvestre en el Indian Bear Foundation, su trabajo enfoque en la conservación y investigación de mamíferos andinos. Todas estas personas y las siguientes son graduados de la gestión ambiental de la UTPL. Estas competencias están más relacionadas con la ordenación y planificación del territorio. Primera competencia es estrategias para la restauración ecológica. Tenemos el ejemplo de Cecibel Novoa, que trabaja en el área de socialización para el municipio de Río Bamba, ahora con un proyecto de recuperación de una quebrada llamada Kunduana y la construcción de colectores. Otra competencia es conocer y analizar los procesos de gestión integral de los residuos y desechos. Jason Paredes es gerente de la empresa pública municipal Mancomunara de aseo integral en bosque seco. Entiende la importancia de los SIG, sistemas de información geográfica, para la conservación. Aquí tenemos Julia Lojan, que ha trabajado en el proyecto de vinculación que se llama Identificación de áreas susceptibles de incendios forestales en el cantón Loja y propuesta de acciones de prevención y mitigación. Y en otro proyecto de investigación que se llama Análisis de la equidad en la tributación inmobiliaria y su relación con el acceso al suelo. Este es un estudio de caso de la ciudad de Loja. Analizando todo esto con estos proyectos, analizando información espacial y generando modelos geos estadísticos. Otra competencia identifica zonas con vulnerabilidad a riesgos ambientales. Amber Cardenas trabaja para May, para Guardaparque, como Guardaparque en la Reserva Biológica Alquimia, y en el cantón Guadalajara, quizá en Rono, Santiago. Y otras competencias, perdón, ¿puedes ir atrás, Siari? No tengo ejemplos, pero reconocer los procesos y requisitos legales para la certificación ambiental y la aplicación de medidas generales de salud y seguridad ocupacional. Y en este grupo de competencias tenemos, un momento, Yari, por favor. Competencias relacionadas con planes de manejo de recursos ambientales y programas de desarrollo. Y el diseño, ejecución y evaluación de sistemas de conservación. Aquí hay ejemplos concretos con fotos, por ejemplo, propone estrategias para control y mitigación de la contaminación. Tenemos un ejemplo de María Yolanda Mora, que es la directora general de Riego y Gestión Ambiental de la Prefectura de Loja. Ella dice, la gestión ambiental la ejerce en mi ámbito laboral al ser como institución provisional la autoridad ambiental de aplicación responsable en la provincia de Loja, que actúa en la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental en todos los proyectos que representan un riesgo o daño ambiental para garantizar la calidad ambiental provisional. Otra competencia es reconocer los procedimientos dentro de la administración pública y privada, planificar y diseñar estrategias para el manejo y conservación de recursos, identificar la problemática relacionada con los recursos hídricos. O sea, algunas de estas personas están trabajando con estas competencias también. Y aquí quiero destacar, planificar y ordenar el territorio en función de sus potencialidades, limitaciones y riesgos. Tenemos el ejemplo de Nathalie Luna Asanza, técnico del programa Amazonía Sin Fuego. Dice que la gestión ambiental, la carrera, permite la articulación con diferentes organismos para la planificación de actividades en prevención de incendios forestales en la Amazonía y de manejo de los recursos naturales como alternativas de uso de fuego. Y al final, medidas ambientales para prevenir, reducir y mitigar impactos. Tenemos el ejemplo de Ana Karina Vera, que es una colega, una docente aquí en la UTPL y es miembro del Observatorio de Conflictos Socioambientales. Es un observatorio que aborde temas socioambientales. Ella dice, yo creo que es buena manera de concluir estas competencias del perfil de egreso. La gestión ambiental nos brinda las herramientas idóneas para resolver los retos que afronta el planeta en la actualidad y así formar parte de la solución, generando grandes cambios. Yo creo que ese es el compromiso de todos nosotros que trabajamos en la gestión ambiental. que vemos problemas grandes, pero estamos comprometidos a afrontarlos a través de la vinculación con la sociedad, con la investigación integral, a través del manejo, la gestión, etcétera, etcétera. Entonces ahora, como otra dinámica, otra pregunta en Mentimeter, vamos a viajar al futuro. Pero cuatro, cinco años en el futuro, parece súper lejos, pero créanme, no es muy lejos. Y ya te has graduado de la carrera de gestión ambiental. Pues no sé si Loja va a aparecer como esta imagen, pero quizás. Entonces, las dos preguntas que quiero que pienses y contestas con palabras o frases breves como hemos hecho, es que te imaginas qué sería tu trabajo después de la carrera en la UTBL y cuál sería tu sueño profesional. Entonces, esas dos preguntas juntas, por favor, sigue, entre en este link aquí para contestar esta pregunta con una palabra o frase breve. Trabajo de mi sueño, trabajar en el municipio, terrenos e invasiones, compartir, ayudar a comunidades, dar soluciones ambientales, trabajar en una reserva ecológica, plantear soluciones ambientales, trabajo comunitario, dinámico, futuro laboral, tener un futuro laboral. Sería fabuloso, ¿no? Claro que sí. Reforestar, muy bien. Ayudar a comunidades vulnerables, muy bien, muy bien. Educadora ambiental, innovación, investigación, gerente de compañías, conservar la naturaleza, graduarme en esta carrera. Pues eso, eso como primer objetivo me parece bien. Descontaminar, mitigando el impacto ambiental. Excelente, Toros, ¿eh? Pues muy bien, excelente. Nuestro propósito y compromiso como docentes de esta carrera es apoyarles a cumplir tu sueño. ¿Ok? Nos comprometemos a eso. Bueno, muchas gracias y espero que esto sería bueno, la verdad, quizás apuntar y poner en su pared este sueño. Para no olvidar, seguro que va a cambiar y poco a poco pueden ir asegurando que están cumpliendo las metas de la carrera para llegar a tu sueño. Muchas gracias. Gracias, Dani, por tu intervención. También gracias a Maffer. Bueno, ahora vamos a pasar al foro de preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla para poderlos ver. Y ahora es el momento de que ustedes puedan comentarnos qué dudas tienen, si tal vez algo no les quedó claro, alguna cosa que, alguna pregunta que ustedes ya la tenían y que necesito resolverla. Y ahora es el momento de hacer igualmente, si tal vez ahora no les viene ninguna pregunta, pues más adelante les voy a compartir mis contactos para que ustedes puedan escribirme y me puedan comentar lo que ustedes necesitan. Pueden ir levantando la manita y les vamos dando paso. Buenas noches. Únicamente tienen una guía, una guía didáctica y les va explicando todo el, todos los contenidos y les van contando recursos abiertos para que ustedes ingresen en ellos, ¿sí? Entonces, habrá asignaturas a lo largo de la carrera que tengan texto básico de una guía didáctica, pero hay algunas que solamente tienen una guía didáctica porque no hay un libro que se ajuste a todos los contenidos que tiene que ver una asignatura. Si usted tiene esa duda, escríbale, por favor, el docente, corrobore. La asignatura tiene texto básico, no tiene texto básico, usted también puede revisarlo en el plan docente. El plan docente va a la parte final donde dice bibliografía y si en la bibliografía básica está la guía didáctica virtualizada, pues eso quiere decir lo que le estoy explicando ahora mismo. Si ahí dice un texto, es, bueno, tiene que, en el Canvas hay una sección de ayuda para que pueda pedir, le ayuden a ver qué pasa con el libro que no lo puede visualizar. Claro, sí, sí le compren. Entonces, durante esta semana van a ser, digamos, las primeras clases y ya me van a... Claro, claro, ya hoy, hoy arrancamos. ¿Desde hoy? Sí. Ya. Bueno, gracias. A usted, Renata. Bueno, creo que todo está claro, todo lo que hemos compartido esta noche con ustedes. Bueno, ya dentro del cierre, pues, comentarles a ustedes que ha sido esta jornada, pues, muy gratificante para nosotros. Este primer contacto que tenemos con, hemos tenido con ustedes, ratificarles lo que les había comentado ya Daniel, María Fernanda, Rosita, nuestro compromiso para trabajar con ustedes, para decirles a ustedes que no están solos, que ustedes están en este camino de su sueño profesional, de ser más, están caminando junto a nosotros. Y que sepan que todo lo que ustedes necesiten, las dudas que ustedes vayan presentando a lo largo de los ciclos o de este ciclo que es el inicial y que ustedes están tal vez en algunos numerosos de cómo están iniciando esta sesión, pues, que sepan que no van a hacerlo solos. Nosotros estamos continuamente con ustedes, dándoles nuestro mejor contingente, diciéndoles nuestra ayuda para que puedan llegar a este sueño que es ser gestores ambientales. Bueno, los invito siempre a formar una parte activa de su formación, no dejemos todo esto en manos de los docentes, no, nosotros necesitamos que ustedes sean activos, que ustedes pidan a los docentes ayuda, que ustedes semana a semana vayan viendo todo lo que necesitan en las asignaturas y que vayan exigiendo a sus docentes, exigiéndonos a nosotros la atención que ustedes necesitan. En esa guía, esos refuerzos que ustedes necesitan, que forma parte, pues, de su formación. Ustedes dan un paso, que es leer el material y seguramente surgirán dudas. Estas son las que nosotros vamos a ayudarles a responder. Bueno, ustedes tienen ahora mismo en pantalla mis contactos. Bueno, ahora mismo no cuentan en el Canvas con este curso. Este curso espero que ya mañana esté activo. Se llama Carrera de Gestión Ambiental Distancia, octubre 2021, febrero 2022. Lo van a tener una asignatura más y allí ustedes pueden escribirme. Yo les voy a escribir anuncios cuando tenga algo importante que comentarles, algo que necesito que estén atentos. Vamos a tener este curso de una comunicación directa. Ustedes también, cuando necesiten escribirme, lo pueden hacer o a través del Canvas, a través del correo también. Y también aquí a nuestra secretaria, que es Susana Robles, donde está el correo. De momento no tenemos el número telefónico porque todavía está trabajando bajo teletrabajo. Pero en estos dos medios de contacto, en mi correo o en la plataforma de Canvas, yo suelo responder con mucha rapidez. Entonces, no se preocupen. Si ustedes tienen una duda, lo resolvemos al momento y buscando la mejor solución para ustedes, también si necesitan que hable con algún docente, lo hago sin ningún problema. Entonces, eso, para los estudiantes, les agradezco por haberse dado este espacio, este momento para poder acompañarnos, para que puedan escuchar nosotros mismos, el equipo de gestión de la calidad de la carrera. Que puedan escuchar todas estas directrices que les hemos dado. Espero que tengan, como lo había dicho en el inicio de nuestra vicerectora, que tengan un comienzo estupendo, que siempre aprovechen el tiempo. Ustedes logren este gran objetivo que se han marcado, lo logren bien. Y eso es, arrancando siempre con el firme, siendo muy constante. La constancia, la modalidad a distancia y la disciplina los va a llevar muy lejos. Hasta pronto, espero que estén muy bien con sus familias. Les enviamos un abrazo. Me apasiona lo que hago, lo que soy, lo que hago en una radio, lo que informo, lo que directamente amo en mi trabajo. Desde niño he soñado estar frente a un público, estar en un medio de comunicación, dirigir a un público, informar. Creo que es un sueño que siempre he tenido. Yo soy Ángel Danilo Medina Minga. Tengo 30 años de edad. Y soy de profesión locutor de radio. Decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa. No dejar en mi trabajo, sino buscar una alternativa más, una oportunidad más de estudiar, de dar un paso muy importante en el ámbito profesional. Mi experiencia es bastante buena. Directamente es aprender cosas nuevas, dar un paso muy importante en el ámbito profesional, ser alguien en la vida. Es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado a la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño, a cumplir los sueños de los jóvenes. La Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos, tanto como yo y muchos jóvenes, no tenemos los recursos necesarios para estudiar. Gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros, a todos los jóvenes, a dar un paso más, estudiar y ser alguien en la vida. Y de antemano, muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar, por incentivar y motivar a los jóvenes que sí podemos cumplir un sueño. UTPL. Decididos en hacer historia. UTPL. Decididos en hacer historia.